El tema sacudió a toda la gente del sector salud, principalmente allá en el este del país, porque en ese sentido, contarles que tras sólo 24 horas de internación, una mujer falleció con todos los síntomas del dengue hemorrágico, esto en un sanatorio privado de Ciudad del Este. El Ministerio de Salud investiga este caso, incluso hay un bloqueo epidemiológico en el barrio de la fallecida. Esta sería la primera víctima fatal de esta enfermedad en el Alto Paraná. Igual, ya el Ministerio ordenó también un chequeo para determinar realmente cuál fue la causa real de la muerte de esta mujer y si tiene que ver con el Aedes aegypti.